hola a todos junín soy maximiliano curcio autor de la serie rockeros y te quiero contar que la semana que viene el viernes 18 de diciembre voy a estar en el programa contra cultura a partir de las 4 de la tarde conversando acerca de mi libro luis alberto espineta corazón iluminado como regalo de estas fiestas vamos a sortear un ejemplar en ebook del primer volumen correspondiente a la serie rockeros de mi autoría hablar hoy de luis alberto espineta es colocar en perspectiva 45 años de resplandeciente carrera luis alberto espineta plasmó en igual cantidad de discos un estilo original único ecléctico e inimitable su visionaria concepción musical se evidencia desde sus trabajos en solitario a la formación de bandas fundamentales que marcaron nuestra música en donde el flaco diseminó su sensible mirada y se mostró de modo invariable adelantado a sus contemporáneos en incesante evolución creativa los y las espero el viernes que viene para repasar algunos detalles acerca de mi libro invitándolos a un apasionante recorrido a través del inmortal universo creativo de uno de los padres fundadores de nuestro querido rock nacional luis alberto espineta un corazón iluminado les envío un gran abrazo y los dejo con uno de los temas editados en el último disco del flaco publicado en enero de este año la canción se llama ya no mires atrás que la disfruten el flaco de la historia 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 de la